si yo pudiera definir este día con una sola palabra sería felicidad porque porque cumplir un logro más de mi vida es ayudar a la sociedad conjunto a todos mis compañeros como nuevos podólogos del ecuador este título se lo agradezco a mi madre que me ha apoyado durante toda esta etapa de mi vida y principalmente al instituto por haberme ayudado a avanzar y haberme ofrecido los conocimientos básicos para poder así elaborar en el futuro como una tecnóloga en la atención y tras el adulto mayor